Nos encontramos en este momento en la empresa El Rayo que tiene las líneas 8 y 131 y por supuesto sobre esta empresa y también sobre otras como la 4 y 102, como la 18, la 19, la 130 que la mencionabas, existía un poco la duda de que si efectivamente continuaba la medida de fuerza o habían salido a trabajar atendiendo que en alguna de estas estaban atrasados todavía, estuviera adeudando todavía parte del sueldo del mes de agosto y no se podría llegar a cumplir este adelanto completo de septiembre que se ha comprometido el sector empresario y por eso justamente estaba la duda. La duda la va a despejar por qué volvieron a trabajar y si efectivamente hay un compromiso del mes de agosto. Sergio Hernández, delegado acá en esta empresa, ¿cómo le va? Sí, buen día, buenas tardes. Sí, efectivamente con otro parche más, con este arreglo que llegaba que llegaron del gremio, que es un parche más, porque soluciones de fondos realmente no hay, parece que a nadie le interesa, ¿qué nos pasa? ¿Qué situación vivimos? Todos nosotros somos padres de familia, somos gente de bienes, somos trabajadores, que lo único que pretendemos es que nos paguen lo que trabajamos. Acá en la empresa particularmente hubo un compromiso de pago para el día de mañana, en la cual a nosotros nos están adeudando todavía parte del mes de agosto y más los 20.000 pesos que supuestamente arregló el gremio hoy. Entonces, exacto, a cuenta del mes de septiembre, que todavía no nos pagaron. Así que el compromiso, tuvimos toda la buena predisposición del mundo de venir y prestar servicio a trabajar, con el compromiso de la empresa que mañana va a ser efectivo. La totalidad del mes de agosto que nos deben, más los 20.000 pesos a cuenta del mes de septiembre. O sea que, un poco, no sé si el término es a regañadientes o en disconformidad, pero sin este compromiso cumplido en el bolsillo, se está levantando y se están cumpliendo los servicios de biólogo. Exactamente, como usted lo dice, es una situación todo a voluntad, porque realmente en el bolsillo todavía no tenemos ni un peso, esa es la verdad. No tenemos ni un peso con la promesa de que mañana nos paguen, hemos levantado la medida, porque no, la verdad que 20 días de paro para que del mes de septiembre nos den 20.000 pesos nada más es medio tedioso para todo el mundo. Y con pocas ganas los compañeros han venido a prestar servicios. Entendiendo que están entre las empresas que aún adeudan parte de agosto. Exactamente, encima con el inconveniente de que nuestra empresa nos debe parte del mes de agosto. Como hay otras también. Como hay otras también. Pero bueno, con la buena predisposición que hemos tenido, hemos venido a cumplir servicios esperando que mañana cumplan con lo prometido. Que es completar el mes de agosto, el sueldo del mes de agosto, más los 20.000 pesos que acordó la UTA. No habría todavía decisión que pasaría si esto no se cumple, se verá. Y no, si la empresa no cumple, lamentablemente, forzosamente nos tendremos obligados de nuevo a tomar otra medida, porque no se puede vivir así. Y te digo que vivimos de parche, parche, porque acá hay varios compañeros que tenemos otras obras sociales, que no es la de UTA. Y con estos parches no solucionamos nada, porque las obras sociales, que son las prepagas, les cortan el servicio, porque la empresa no paga. En época de pandemia les cortan el servicio de médico, y que mis compañeros tienen criaturas, tienen hijos, y prohibido enfermarse, porque si se enferman no tienen a dónde ir. Y esto, la verdad que es una situación dramática la que estamos viviendo. Dramática. Muchas gracias, Sergio Hernández. Me estaba acordando que en una cobertura anterior, acá en este mismo lugar, también había presente una señora que las retenciones para su pensión, para su pensión de su separación y de sus hijos, tampoco se les había depositado, puesto que no habían hecho las retenciones necesarias a cada uno de los trabajadores en esa situación. Así que, evidentemente, las complicaciones para el trabajador común, para el trabajador que a veces no lo escuchamos normalmente, si no escuchamos a dirigentes, empresarios, a funcionarios, bueno, se plasma en situaciones como esta. La preocupación sigue. Están circulando los ómnibus, está circulando el servicio, pero no hay en el sector trabajador muchas expectativas todavía, si no tienen, obviamente, sus salarios al día.